Bueno, estamos aquí al frente de la sede de ASAC con Cristian, Cristian Rojas. Cristian, estás a cargo de la sede, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, bueno, ¿cómo les va? Sí, estamos a cargo del bufé de la sede, ya se va casi un año. Y bueno, acá estamos, luchándola, como todos los comerciantes, tratando de sobrevivir en la crisis. ¿Cómo trabajan? ¿A puertas? ¿Estás cerrado? Nosotros estamos trabajando por ordenanza, por el decreto que ayer se emitió por la municipalidad. Estamos trabajando solamente en modo delivery, o sea, la gente puede encargar por teléfono, se lo enviamos a la casa o lo viene a retirar. Y tenemos los protocolos de seguridad, como cualquier comercio, que no pueden pasar más de dos o tres personas a la vez. Igualmente tratamos de ubicar los pedidos cada 15 minutos, cosa que la gente no entre toda junta al mismo tiempo. O sea, que si yo quiero tomar un café en este momento, no puede. No, no se puede, no podemos. Lo único que llevamos es café para llevar. O sea, si vienen, y tampoco lo estamos haciendo en la mañana, solamente en los horarios de comida. Suponiendo de 11 a las 3 de la tarde, pasa alguien y quiere tomarse un café, compramos los vasos descartables y que se los lleve. Cristian, ¿vas a poder con las cuentas a fin de mes? Esperemos que sí. A mí lo que más me importaba, que era lo que yo ayer hablaba con Sebastián Guión y con Adrián Espina, era que por lo menos nos dejen trabajar de un modo que los empleados puedan conservar su trabajo. Sí, porque también está ese otro costado, que no es poco importante. Exactamente. Porque yo, por ejemplo, cualquier comerciante puede tener una espalda para aguantarse una semana de sueldo, pero 15 días de sueldo nos llevaría a un problema económico muy grande. Claro. Así que eso es lo que más me preocupaba a mí. Igualmente lo que yo digo, de la comida, uno puede prescindir de ir a, a lo mejor alguien se va a enojar, a comprarse una ropa. Sí, sí. Pero de comer nadie prescinde. O sea, están los supermercados y está la gente que no está acostumbrada a cocinar y compra comida hecha, que es de lo que vivimos nosotros. Así que ellos van a seguir con su ritmo de vida. O hay mucha gente que sigue trabajando y que no va a tener tiempo para cocinar, y menos teniendo hoy que cuidar los hijos que están en la casa y todo. Así que, bueno, gracias a Dios las medidas que tomaron fueron muy buenas para nosotros. No solamente para nosotros, sino para todos los bares. O sea, yo tengo tres propiedades gastronómicas. Dentro de las dos son bares. Una es una roticería. Bueno, la otra sigue trabajando normalmente, como siempre trabajó. Y lo que hice yo fue unificar las dos cocinas, o sea, todo lo que sea el número de teléfono del bar. Con lo de la 6, cocinar todo acá. De acá va a salir todo. Ahora estamos haciendo una remodelación en la cocina, cosa de tampoco tener a todos los empleados juntos en el mismo lugar. Como la propiedad amplia, nosotros vamos a poner un sector para una cosa, otro sector para otro. Entonces también de esa manera protejo a los empleados, que ya lo habíamos hecho ya hace tres días. Nosotros a través de tres días tomamos una medida que a lo mejor acá mucha gente lo consideró exagerado, pero yo a todos los empleados les compré barbijo. Y todos tenían una botellita de alcohol. Como no se conseguía alcohol en gel, vimos en internet cómo se preparaba y todos, cada cual tenía su propia botellita. Se tenía que, cada vez que tocaba algo que no era comida, lavarse las manos, pasarse el alcohol. O sea, los protocolos de seguridad se hicieron antes de todo esto. O sea, ya, no sé, a lo mejor porque yo vengo un poco prevenido, porque vengo de haber vivido muchos años en otro país, donde ya se pasaron varias crisis, se pasó la gripe A. Ya, bueno, tuvimos emergencias por huracanes, por un montón de cosas. Entonces, por ahí los protocolos de seguridad, yo conozco un poquito mejor el manejo de cómo, cuando es esto. Yo cuando empezó esto, hace dos semanas atrás, le dije a los chicos, hay que prepararse, hay que prepararse porque esto puede llegar a suceder de que nos hagan quedar a todos en la casa. Y sucedió. Entonces, ahora sigamos con los protocolos. Si todos los cumplimos, si todos los cumplimos, esto se termina. Salimos antes del problema. Salimos antes. No es que no nos vamos a enfermar, eso es lo que la gente tiene que entender y que a lo mejor todavía no se lo explicaron bien. Nos vamos a enfermar igual, pero no nos vamos a morir, porque los hospitales van a tener la posibilidad de poder atendernos a todos. Si nos enfermamos todos juntos al mismo tiempo, va a pasar lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España. Los hospitales no van a dar abasto y, como dijo el otro día un médico, va a tener que elegir entre salvar a un padre de familia de 44 años con dos hijos contra un hombre de 65 con diabetes. Y eso es terrible para un médico y es terrible para todas las familias, de saber que tu pariente no se puede salvar porque no hubo un respirador que te puedan poner. Entonces, sigamos los protocolos. Nos va a salvar a todos, tarde o temprano. Y consideremos otro problema que la gente no está considerando, que ya murió una persona de dengue en Rosario. Ahora que estamos en las casas, ahora que estamos en las casas, limpiemos todos los recipientes, que no haya recipientes con agua en los patios, en las terrazas, que no se reproduzcan el mosquito del dengue. Porque nosotros decimos, no, fue lejos, no, ya nos está llegando. Llegó en Rosario, estamos acá nomás, 20 kilómetros. Es otra epidemia, pandemia, enfermedad, como le quieran llamar, que a lo mejor está aplacada por culpa de una, pero también nos va a matar. Y la otra ya mató, esta todavía no mató a nadie, ¿no? Bueno, sí, ya mató dos, lamentablemente, pero bueno. Hay muchas cosas, o sea, prestemos atención, estamos en las casas, aprovechemos, limpiemos, hagamos esa salvedad de que estos 15 días que estamos en casa, protejamos, no, y protejamos a nuestra familia. Y no nos vayamos a la costa, como ya sé que hay un montón de gente de Arroyo que salió para la costa a disfrutar. Estamos en cuarentena, estamos protegiéndonos. Es duro decirlo, pero presta atención. Si piensa irse de vacaciones, quédese en casa. Gracias, Cristian. Por favor, gracias a ustedes.